El ganador de las elecciones en Chile puso este tuit esta mañana. A ver, ponelo. ¿Lo tenés? Ahí está, mirá. Muchas gracias, querido Javier Milei. Viva la libertad en Chile y Argentina, carajo. Tomó el grito libertario porque lo había felicitado. Javier Milei, felicitaciones por lograr... A ver, le dé lo jugada que le es mejor que yo. Felicitaciones por lograr plasmar en votos una propuesta superadora para Chile y que al mismo tiempo lo aleje del socialismo empobrecedor. Viva la libertad, carajo, le dijo Javier Milei a José Antonio Kass que le contesta, muchas gracias, querido Javier. Viva la libertad en Chile y en Argentina, carajo. Sí, el ganador de la primera vuelta por las elecciones presidenciales que se van a repetir el 19 de diciembre.